Y pasando a otra información, el momento para designar al nuevo secretario de extinción de dominio se conocerá este martes cuando la vicepresidente Roxana Valdetti confirme al funcionario. La vicepresidente de la República, Roxana Valdetti, informó que ya se encuentran en la última etapa de selección de la persona que estará al frente de la Secretaría de Extinción de Dominio. A principios de semana confirmó, dará a conocer el nombre de quien ocupará el cargo. Día martes es el día donde de nuevo nos vamos a reunir, yo les haré la propuesta, por supuesto nos hemos estado a través de correos informándoles de lo que encontramos y les haré la propuesta que de los 10 que encontré creo que es el que más valor tiene para poder dirigirlo. ¿Ya tienen a alguna persona? No, vamos a dar las 48 horas que es mañana, lo que sí le puedo decir es que han llegado, los que de verdad tienen interés, porque podrían no llegar, pero han llegado los que tienen interés en ir a dejar sus pruebas de descargo y eso es valioso. Valdetti aseguró que en aras de la transparencia, el próximo secretario de extinción de dominio contará con el respectivo finiquito.